¡Bien! Pobre corazón, se desvive de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no aguanta su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para llenar de corazones mi cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela, mojado en ti Ah 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 ¡Claro en el global podcast! Subtitulado por Jalot category